... Onda Cero, 30 años juntos. Clínica Dental Anaya y Robles, líder del sector dental con más de 15 años de experiencia. Máxima profesionalidad buscando la satisfacción del paciente. Clínica Dental Anaya y Robles, ven a conocer nuestras nuevas instituciones en calle Bernardo Balbuena 13 de Ciudad Real, frente al Almanzor. Clínica Dental Anaya y Robles, última tecnología y avances en todas las especialidades. Implantes, cirugías, relleno labial, plan de tratamiento sin compromiso.